¡Ay! ¡No puedo! ¡Codo hierro! ¡Ay! Enamoré de Juanita, la mujer que yo quería Y cuando la fui a pedir, me atrapó la mujer mía ¡Como arruña ella! ¡Ay! Enamoré de Juanita, la mujer de mis dueños No me la quisieron más, porque soy muy parondero ¡Eh! ¡Esta pisa es, Chaguito! ¡Y en un fin de Gutiérrez! ¡Uh! ¡Wii! ¡Ay! 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 Trabajo negro Trabajo en la pista Trabajo en la pista Trabajo en la familia Para un matrimonio Trabajo en la familia Para un matrimonio Igualita y yo Nos quedamos solos Igualita y yo Nos quedamos solos Así es, solos, nena Trabajo en la pista Bueno, Mauri Trabajo en la pista Te podio, Juanita Venga te de río Te podio, Juanita Venga te de río Quedemos no solo Cuidando el bodillo Quedemos no solo Cuidando el bodillo La que no hace nada de nadie, Javi Ahí hay un orfito, Gutiérrez Gustavo Que como, Richard Que como Quería una mentira Javi López Ahí sí ¡Hora! 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 Eso ¡Sao!